Bien, como dijo el Padre, damos gracias a todos los que nos han acompañado, los padres, los catequistas, el personal de apoyo, los maestros, a cada uno de ustedes. Gracias al Padre que nos ha celebrado tan bonita, también es tu carestía. Vamos a dar un aplauso fuerte. Gracias a todos por este buen día, Señor. Por toda la Eucaristía que durante el año nos celebra la confesión y el cuidado espiritual. Gracias también a su de Emilia y al grupo que nos ha preparado. Felicidades a los niños de este mundo y de este mundo. Esta celebración quedó tan hermosa porque fue bien preparada. Así que gracias a todos. Gracias también a los padres. Vamos a dar un fuerte aplauso a los padres. Esta fiesta la hemos iniciado con la celebración más importante que la Eucaristía. Ahora vamos a pasar a la escuela, pero la fiesta en grande, en teatro, vamos a tener después de la comida. Gracias.